Una vez que el paciente se encuentre en paro respiratorio, ya sea por situación clínica o inducido por los fármacos de la secuencia, retiraremos la mascarilla bolsa reservorio, dejando las puntas nasales y procederemos a la laringoscopía. Con la alineación de los tres ejes, en el caso que no sea un paciente con sospecha de lesión traumática cervical, realizaremos la introducción de la hoja de laringoscopio por la comisura labial derecha desplazando la lengua y desplazándonos hacia su base, donde vamos a ver la epiglotis. Posteriormente, en su base, realizamos una subluxación con un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Y de esta forma exponemos la glotis, que es el espacio virtual entre las cuerdas. Una vez que tengamos la visualización, entonces realizaremos la introducción del tubo orotraquial. Visualizo cuerdas, introduzco el tubo, aquí en esta parte alguien tiene que ayudar a retirar la guía. Inflamos el tubo orotraquial, su neumotoponamiento y verificamos que esté bien colocada el mismo.